Ya no quiero nada contigo Y todos esos recuerdos Mi mente ya no está Yo lo siento Porque yo a ti te amaba Yo solo en ti confiaba Y me rompiste el corazón Y ahora quiero Que te vayas de mi vida Que te pierdas de mi mente Ya no quiero sufrir más Y ahora quiero Olvidarte por completo Y sacarte de mi mente No te quiero recordar Mi corazón Tú rompiste En pedazos muy pequeños Como un vaso de cristal Y ahora quiero Que te vayas de mi vida Que te pierdas de mi mente Ya no quiero sufrir más Y ahora quiero Y ahora quiero Olvidarte por completo Y sacarte de mi mente No te quiero recordar Adiós 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 Adiós